Buenos días y agradecer al diputado general y al consejero de Educación por la invitación tan amable y el haber podido venir desde Nueva York y compartir unos minutos con todos vosotros para hablar de lo que es una nueva industria y una revolución en el mundo de la computación. A ver si podemos... Aquí está. Si vemos y hacemos una reflexión del impacto que ha tenido el mundo de las tecnologías de la información, y la computación en el último siglo, pues no tenemos nada más que mirar a nuestro alrededor, a nuestras profesiones, a nuestras instituciones, para ver que la relación entre nuestro trabajo y el mundo de las tecnologías de la información es enormemente profundo y yo creo que no hay ningún sector de la sociedad que no haya sido afectado e impactado por los grandes avances que hemos visto en el último siglo. Y de hecho, esta gráfica que vemos la mejora de rendimiento de la capacidad de cálculo, medida como la unidad de cálculo que podemos hacer en los últimos 100 años, lo que hemos visto ha sido un crecimiento exponencial. Y lo que eso nos ha permitido hacer es digitalizar el mundo y hacer el acceso a este tipo de computación universal. Pues bien, lo que estamos viviendo en estos momentos, con la introducción de una nueva industria, que es la computación cuántica, no es ni más que menos que una divergencia en la categoría de la computación en sí misma. O sea, no estamos hablando ni siquiera de la ley de Moore, donde cada generación tenemos procesadores más avanzados, sino que la categoría en sí de la computación va a haber una divergencia y a partir de ahora empezaremos a hablar de nuestros ordenadores clásicos, la computación clásica, y una nueva categoría que son los ordenadores cuánticos. Y la razón por la que estos ordenadores cuánticos son tan importantes es porque nos va a permitir resolver una serie de problemas y buscar soluciones en áreas donde la computación clásica no es capaz, o sea, aún tan potente como es, no es capaz de resolverlos. Entonces, eso va a abrir una nueva serie de esferas fundamentales y desde el punto de vista teórico, lo que hay que reconocer es que en realidad todos los ordenadores clásicos que hemos construido hasta el día de hoy pueden resolver problemas, entre comillas, fáciles. Ya sé que desde nuestro punto de vista, cuando hacemos cálculos muy complejos, parecen que son problemas muy sofisticados, pero desde el punto de vista de la teoría de la información, hay muchos problemas en nuestro mundo, pues desde el modelado de materiales, de diseñar, por ejemplo, nuevas baterías, problemas, por ejemplo, cuando se comentaba antes el tema de la factorización, que es la base de la inscripción. Esos son problemas, desde el punto de vista teórico, muy complejos y que la computación cuántica es la nueva tecnología que nos va a permitir resolver una serie de esos problemas, no todos los problemas que son tan difíciles, pero una serie de problemas que van a tener una importancia enorme en muchísimos sectores de la sociedad. Entonces, lo primero es entender que nos va a abrir un nuevo camino, un espacio nuevo de descubrimiento. Las áreas fundamentales, la primera donde va a tener un impacto es en todo lo que es la relación con la base industrial de nuestra sociedad, todo lo que tenga que ver con el mundo físico, pues el desarrollar nuevos, o sea, el mundo de la física, de la química, de los materiales. Si queremos desarrollar nuevos materiales más eficientes, históricamente teníamos la capacidad de experimentar y descubrir nuevos materiales a través de un proceso de hacer experimentos. Con la introducción de la computación de sistemas tradicionales podríamos hacer simulaciones y sistemas de modelado y la computación cuántica nos va a permitir hacer cálculos con una fidelidad que no es posible con ordenadores clásicos. La intuición, quizá para compartirlo, es que el mundo, nuestro mundo físico, obedece las leyes de la física cuántica. Y si podemos construir ordenadores que también se comportan de acuerdo con las leyes de la física cuántica, pues la intuición es que eso sean sistemas que sean capaces de modelar y simular nuestro mundo físico con muchísima más capacidad. Eso es lo primero. Entonces, todo lo que dependa de ese mundo físico tendrá un impacto a través de la computación cuántica. El segundo área es el mundo de los datos y el mundo de hacer cálculos matemáticos. Entonces, cuando vemos datos que tienen una estructura y tenemos que descubrir ese tipo de estructura a través de utilizar estos sistemas de computación, en una clase de problemas, la computación cuántica va a resolver ese tipo de problemas con una aceleración exponencial. El ejemplo más famoso es la factorización. Dependemos del sistema, de los sistemas de inscripción, depende de que ese problema matemático donde tenemos dos números primos, los multiplicamos y el factorizar ese resultado resulta ser exponencialmente difícil. En un futuro se podrá hacer en un proceso mucho más acelerado lo que lleva a una implicación de que vamos a tener que cambiar todos los sistemas de inscripción del mundo asociados a una consecuencia de estos ordenadores cuánticos del futuro. Y luego, como son ordenadores universales, podrán hacer todo tipo de cálculos donde la aceleración de estos cálculos será no exponencial, pero en el futuro también valiosa. Entonces, lo primero es que el abanico de oportunidades de exploración va a ser amplio y lo bonito de este sector es que desde el punto de vista de investigación y educación hay mucho que descubrir. Todavía tenemos muchas áreas de anticipar el impacto que van a tener los ordenadores cuánticos. Entonces, voy a hacer una pequeña compartir con vosotros dónde estamos desde el punto de vista tecnológico de esta nueva industria. Y lo primero es hacer una comparación histórica. Esto era un ordenador en 1944. A la izquierda se ve. Y esto era un prototipo de ordenador cuántico también hace cuatro o cinco años. Y tiene algunos símbolos históricos donde el elemento donde en esos momentos uno tenía que estar presente en estos entornos de computación y manipular todo tipo de dispositivos y detalles pues hacía que no fuera muy universalmente accesible. O sea, solo grupos muy especializados de personas podían crearlos. Y de hecho, programar un ordenador en 1946 esto era la fase de programación. Era literalmente insertar clavijas de una manera, de un proceso secuencial para ejecutar un programa. Y en el 2015, hace solo seis años, aquí tenemos a Jerry Chao de nuestro laboratorio en Nueva York. Y esto era el proceso de hacer un cálculo en un ordenador cuántico. Era manipular estos pulsos de microondas y enviarlos al sistema cuántico. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un cambio muy fundamental en mayo del 2016 donde por primera vez introducimos un ordenador cuántico y lo hicimos disponible de manera universal a través de la nube. Entonces, cualquier persona se podía sentar ya en un terminal y hacer un programa relativamente sencillo y ejecutarlo. Y entonces, creamos todo un sistema que permitía hacer esa ejecución virtual y implementarlo en un sistema físico que estaba en nuestro laboratorio de Nueva York. Entonces, uno escribía el programa, pasaban los ceros y unos. Cuando llegaba al ordenador cuántico convertíamos los ceros y unos en pulsos de microondas a 5 gigahercios. Esos pulsos de microondas pasaban por el criostato, llegaba a los bits cuánticos que operan casi al cero absoluto de temperatura. Se hacía el proceso de superposición, interferencia y entrelazamiento cuántico. Y una vez que conseguíamos el experimento, amplificábamos la señal y convertíamos de nuevo en ceros y unos la señal cuántica y damos el resultado al usuario. Y eso se hacía todo de manera transparente. Ahora uno solo se puede sentar y escribir un programa y ejecutarlo. Entonces, lo que es muy importante es que ha cambiado muchísimo en los últimos 5 años gracias a toda la base teórica y experimental que se ha hecho en el mundo de la física y de las ciencias de la información. Y aquí veis un poco el ejemplo del modelo. Nosotros utilizamos tecnología de superconductividad. Hay diferentes maneras de implementar un ordenador cuántico. Ahí veis el procesador cuántico y estos cables coaxiales que veis aquí dorados es como mandamos estos pulsos de microondas para controlar el procesador cuántico y amplificar la señal y llegar al resultado final al usuario. Pues bien, lo que es interesante es que gracias a estos avances tecnológicos se está creando una comunidad cuántica de computación. Aquí veis los usuarios en todo el mundo conforme íbamos creando cada vez más ordenadores cuánticos. Desde el 2016 hemos creado ya más de 30 ordenadores cuánticos. A día de hoy tenemos más de 22 ordenadores cuánticos en la nube y aquí veis una comunidad global donde se han ejecutado más de 1,6 billones de circuitos cuánticos en estos sistemas. Se ha convertido en un instrumento científico de primer orden con más de 400 publicaciones científicas que se han generado y también se está viendo un ecosistema de instituciones a nivel global que participan en esta red de computación cuántica. Y aquí vemos instituciones desde centros nacionales de investigación, universidades, startups, grandes empresas donde están explorando qué implicaciones va a tener la computación cuántica en su sector, en el mundo de la I más D, en el mundo de la educación y por supuesto en el mundo de la industria. Y se están haciendo todo tipo de aplicaciones, de exploraciones en este área. Aquí simplemente podéis leer algunos ejemplos de compañías importantes, instituciones, pues desde simular procesos químicos para el diseño de materiales, a un sector nuevo que es el mundo de la intersección del mundo cuántico y la inteligencia artificial, el aprendizaje automático a través de la computación cuántica es el nuevo sector que se está introduciendo. Entonces, pues yo creo que es una cosa, es un área apasionante donde se están viendo pues muchísimo tipo de aplicaciones de momento a día de hoy exploratorias, pero que van a tener un impacto pues muy importante en grandes sectores de nuestra sociedad. Quizá también uno de los aspectos que más ilusión hacen de una nueva industria es el elemento de la educación y la formación y el entusiasmo que vemos en los estudiantes de todo tipo a través del mundo en este sector. Yo creo que es un atractivo muy fundamental y aquí vemos ejemplos donde hemos creado cursos de formación online muy activos y más de 3 millones de estudiantes por todo el mundo ya participan en aprender de este mundo. ¿Cuál es su primer programa de computación cuántica? ¿Cómo funcionan estos sistemas? ¿Cuáles son las ideas básicas que son necesarias para imaginar este futuro? Y de hecho hay ya más de 50 socios de investigación y educación de universidades por todo el mundo que tienen acceso a estos tipos de sistemas abiertos y empiezan a desarrollar su propio currículum sus propios entornos de formación y como simplemente como ejemplo del atractivo que tienen nosotros tenemos un programa de internado en IBM Research donde pasan los estudiantes un verano con nosotros y normalmente pues aceptamos unos 60 a 70 estudiantes en el programa de Quantum solo y para dar una idea del interés que hay en los últimos dos años hemos tenido más de 10.000 solicitudes para participar en ese programa. Yo eso lo digo solo por el deseo y el apetito que sé que existe en nuestro mundo de participar y aprender y contribuir a esta nueva industria. Entonces en el futuro el futuro de la computación cuántica va a estar integrado en el mundo de la programación donde uno se sentará delante del ordenador escribirá su código en Python o en su lenguaje favorito y detrás de ello habrá circuitos cuánticos especializados que aceleren el cálculo matemático dentro de los programas. Esos circuitos cuánticos se ejecutarán en redes distribuidas de ordenadores cuánticos y darán el resultado de una manera transparente al usuario sin que tenga que saber nada de la física cuántica. O sea, el objetivo al final de su difusión universal es que sea parte natural del entorno de computación y de programación. Entonces, para conseguir este objetivo una de las cosas también más interesantes es establecer una guía, una hoja de ruta en inglés, el roadmap de hacia dónde va la tecnología y nosotros hemos compartido este año, el año pasado de hecho, el roadmap de IBM Quantum y como veis aquí es un roadmap que incluye los avances del hardware, del sistema en sí. Este año, el año pasado, anunciamos el primer ordenador cuántico de más de 100 qubits que se llama Eagle, que tiene 127. Este año vamos a construir uno de 433 y el año que viene vamos a crear el primer ordenador cuántico de más de 1000 qubits. Encima de estos ordenadores cuánticos estamos creando entornos y también en un esfuerzo abierto y colaborativo de programación que es el entorno del runtime, de circuitos dinámicos y todo tipo de librerías de circuitos que va a permitir la abstracción y elevar y hacer de manera más accesible la utilización de estos ordenadores cuánticos en diferentes sectores. Nosotros creemos que en el 2023 va a ser un punto de inflexión importante donde la demostración de primeros ejemplos de ventaja cuántica se van a poder conseguir. Y os voy a enseñar un ejemplo del progreso, también hay que hacer una reflexión de lo mucho que se avanza en una década. En el 2010 esto era un qubit en nuestro laboratorio. Diez años después ahí vemos ya un procesador cuántico integrado. De hecho, si uno miramos dentro el sistema que anunciamos de más de 100 qubits que se llama EGO y ahora ya es un sistema tridimensional donde la interconexión entre los qubits también van en las diferentes capas de metales que tenemos disponibles para hacer la integración de todas las señales. Esto también se ha visto en el mundo de los semiconductores donde tenemos muchísimas capas de integración y eso ha sido un avance importantísimo desde el punto de vista de escalar el sistema. Y aquí doy un ejemplo también del siguiente sistema que estamos diseñando y construyendo que se llama el Quantum System 2. Y este va a ser el primer datacenter cuántico. Si vemos desde el punto de vista de supercomputadores hemos visto supercomputación basada en los microprocesadores y la inteligencia artificial y ahora estamos empezando a diseñar ya sistemas que van a estar basados en los chips cuánticos. Y este va a ser un ejemplo de computación escalable donde tendremos sistemas de computación cuántica interconectados con sistemas clásicos. En el futuro querremos conectar los diferentes sistemas cuánticos con conexiones cuánticas también. Eso también es una fuente de muchísima investigación que hay que desarrollar pero es la idea de imaginarse igual que se ha visto en el pasado crear centros como el Barcelona Supercomputer Center que conocemos todos bien pues imaginar un futuro donde las supercomputadoras están basadas en sistemas cuánticos. y yo creo que eso va a ser un trabajo que vamos a tener que hacer en colaboración con la idea de un ecosistema de crear todo un entorno de investigación y desarrollo de formación y educación de base industrial de nuevas infraestructuras que todos estos contenidos se hagan de manera colaborativa. Pues bien para terminar hacer una reflexión final de que aunque el mundo de la computación cuántica es tan apasionante y es una nueva industria lo que se nos avecina en esta década no es sólo los avances de la computación cuántica sino la convergencia de tres tecnologías que es lo que yo suelo resumir como bits, neuronas y qubits que es el mundo de hacer cálculos con alta precisión digital el mundo de las redes neuronales y de la inteligencia artificial y el mundo de la computación cuántica y quizá la implicación menos valorada o apreciada de lo que avecina es que la convergencia de estas tecnologías va a suponer una verdadera revolución en cómo practicamos el método científico para descubrir con procesos más acelerados y también los impactos que va a tener en la industria en acelerar este tipo de conocimiento. Muchísimas gracias y apreciar enormemente las grandes inversiones que se han hecho durante mucho tiempo para establecer una base científica que es lo que va a hacer posible que en Euskadi se crea un centro de referencia mundial en el mundo de la computación cuántica. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos